En Colombia terminó la declaratoria de emergencia sanitaria emitida por el Gobierno Nacional desde el 2020 para la atención de la pandemia. Sin embargo, el COVID-19 sigue presente y no se puede bajar la guardia frente al virus, advirtió la Secretaria de Salud del Valle del Cauca, María Cristina Lesmes. Esto es una figura administrativa que le permitía al Estado una contratación más flexible en la figura de la emergencia sanitaria. Nos permitió al Gobierno Nacional, al Gobierno Departamentario y a los gobiernos locales el uso de unos recursos diferentes, el traslado de unos recursos de un lugar a otro, la contratación directa. No tiene nada que ver con la pandemia, seguimos con COVID en el departamento del Valle del Cauca, 1.900 casos la semana pasada, y la necesidad de las medidas de protección personal y especialmente de la vacuna. El Gobierno Departamental recordó que ante el incremento de casos de COVID-19 que se registra en la región, es importante continuar con el uso de tapabocas y el lavado de manos como medidas de autoprotección. El COVID sigue siendo una enfermedad entre nosotros, una enfermedad que produce infecciones severas, tenemos un número de niños y adultos mayores enfermos, tenemos 40 personas en unidad de cuidados intensivos por COVID, por fortuna hace rato no tenemos fallecimientos, pero el COVID sigue entre nosotros, solo que la figura administrativa que permitía movimientos especialmente de recursos con más facilidad se termina. Los ciudadanos pueden seguir accediendo a las vacunas contra el COVID-19 para completar esquemas y acceder a los refuerzos a través de las EPS y las IPS.